Jorge Espíndola, ¿Cómo estás? ¿De nuevo? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Ya listo para terminar la semana? Pues, ¿Y el mes? ¿Y el mes? Prácticamente mañana empieza el mes de septiembre, acuérdate que también ya se inicia con este mes de septiembre, pues todos aquellos este para los que no han hecho su testamento, se inicia este mes el testamento gratuito de acuerdo a lo que se establece lo que ha establecido por años aquí en el estado de Morelos, para todos aquellos que no han hecho su testamento, pues tienen todo el mes de de septiembre para poder realizarlo, recuerden que hay diversas formas de testamento. Sí, promociones, descuentos, asesorias gratuitas. Testamentos abiertos y todo. Entonces, todo el mes de septiembre que inicia mañana, tienen los que no han hecho aún su testamento, la oportunidad de realizarlo gratuitamente. Y también mañana inicia el eh periodo ordinario, el tercer periodo ordinario eh de sesiones del último año de esta legislatura la quincuacésima quinta del congreso local. Mañana será esta apertura y volverán a sesionar y volverán a tener también las sesiones de pleno los diputados locales. De la misma manera, el día de mañana comienza el proceso electoral dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Partidos políticos, líderes, representantes, están convocados a las oficinas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para darle banderazo a lo que será el proceso electoral, pues, bastante lógico que sea así, porque se va incrementando la cantidad de población, hay municipios de nueva creación, en fin, ¿no? Todos estos datos, todo este crecimiento poblacional y electoral que hará unas elecciones gigantescas, enormes para el año que viene. Comienza mañana y entonces, pues, ya tendremos, mañana se presentará, ya fue aprobado, el calendario electoral, ya quedó aprobado, mañana se dará a conocer de manera oficial y presentado a los partidos políticos y sus representantes. Jorge, en el Congreso local, hoy ya se dio por concluida la, este, bueno, este periodo en el que funciona una comisión permanente que la integran cinco diputados. Tú tienes el reporte de qué fue lo que sucedió hoy en el Congreso allá. Así es, doctor Marcos Pineda, auditor de este espacio de periodismo trascendente, hoy este, este día, se llevó a cabo la clausura de, clausura del Congreso, la diputación permanente. El Congreso del Estado de Morelos clausuró los trabajos de la diputación permanente correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la cincuenta y cinco legislatura que, de conformidad con lo que establece la constitución local, fungió del dieciséis de julio al treinta y uno de agosto de este año. En el evento tuvo, el evento tuvo lugar en el salón de comisiones del recinto legislativo y y contó con la participación de las y los diputados Francisco Erick Sánchez Zavala, presidente y el presidente de la mesa directiva, también la vicepresidenta Luz Dari Quevedo, Maldonado, la secretaria Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega y Magui Saraida del Rayo Salcedo y el secretario Alberto Sánchez Ortega. En la sesión, el presidente de la mesa directiva entregó el informe de los trabajos de la diputación permanente para su remisión a la conferencia para la dirección de programas de los trabajos legislativos. Además, se dio cuenta de la de la comunicación y correspondencia recibida en el periodo de receso, así como las siguientes iniciativas con proyecto de decreto. Y bueno, hoy se llevó por clausurada esta diputación permanente. Ahí estamos viendo para todos los que nos ven y nos escuchan, pues la campanita que suena cada que se clausura esta diputación permanente.